El sistema de reconocimiento es un tema sumamente importante en las organizaciones y está totalmente demostrado que los sistemas de reconocimiento tienen un impacto directo en los esfuerzos que tienen las empresas para mejorar o ser más efectivas en el diseño y desarrollo de su cultura organizacional. El sistema de reconocimientos asociados a la mejora continua, por lo tanto, suele ser un factor sumamente importante. Pero no solamente los reconocimientos que se le dan a las personas que generan mejoras, sino se deberían de tomar en consideración otros elementos. Por ejemplo, ¿cuál es el componente 1? ¿Cómo se evalúa el desempeño de la alta gerencia o la alta dirección? 2. ¿Cómo se evalúa el desempeño de los mandos intermedios y los supervisores? 3. ¿Cómo se evalúa y cómo se reconoce las propuestas en términos de mejoras que por alguna razón se van a quedar solamente a nivel de idea, pero que por alguna razón todavía no es el momento de implantarlas? Y estos son razones válidas que tiene la organización, pero no quiere decir que no tengan un mecanismo de evaluación. Y aquellas mejoras que sí se implantan, pues evidentemente se va a poder medir el impacto. Pero dentro de este impacto, número 4, uno tenía que tener muy claro cuáles son los reconocimientos de tipo honorífico que se le pueden dar a las personas. Desde una llamada, desde una carta, desde un correo, desde una felicitación en un portal. 5. Reconocimientos que son en especie. Muchas organizaciones tienen promocionales, productos, electrodomésticos. 6. Reconocimientos que están directamente vinculados al ahorro que haya generado la mejora que se ha implantado. Normalmente, pues se hace un tabulador y se genera una serie de premios en función del ahorro. No el ahorro total anualizado, sino el ahorro anualizado dividido entre 12. Y sobre ese ahorro mensual del estimado, una proporción es la que se utiliza para el cálculo del reconocimiento económico. Pero dentro del reconocimiento también está cómo vamos a promover que las personas que hacen mejoras las presenten dentro de la organización. Ese sería el número, elemento 7. El elemento 8 sería, bueno, y por qué no también que nuestro personal haga la presentación de sus mejoras en algún foro externo, en alguna universidad, un congreso, una convención. Y por otro lado también, por qué no pensar, esta sería la clave número 9, cómo poder nosotros meter a nuestro sistema de reconocimientos en mejora. Todo lo que es, por qué no participar en un concurso nacional o en un concurso internacional de equipos de mejora, en el caso de que sean mejoras colaborativas o en los congresos donde se presentan también mejoras que merecen, pues, que le dan al individuo que hizo estas mejoras también un reconocimiento muy particular. Por lo tanto, el tema de reconocimiento es muy importante, pero no es nada más cuánto gano o cómo voy a premiar a la gente, sino es todo el sistema que representa, no importa si la empresa es pequeña o grande, para poder mover tu cultura hacia un sistema de mejora continua. Gracias. Gracias.